no baila la gente con sonido pirata en ixtapaluca el pasado viernes 23 de julio del año 2021 se presentó en ixtapaluca rumba caliente cheroqui rock and roll y sonido pirata entre muchos más y la página de facebook de rumba caliente publicó este vídeo donde se ve tocando a sonido pirata y la gente no baila es muy difícil para un sonido de huepa que llegue al gusto de la gente de la ciudad de méxico y área metropolitana son muy pocos los sonideros que han venido de provincia y han hecho bailar a la gente de la ciudad de méxico y área metropolitana más tarde sonido rumba caliente volvió a compartir otro vídeo en vivo donde estaba tocando él y la gente comenzó a bailar aquí les dejo el vídeo en gustos se rompen géneros y como comentaba los sonidos de huepa es muy difícil que lleguen al gusto de la gente de la ciudad de méxico y área metropolitana de méxico y área metropolitana y Estamos iniciando queso roso hoy. Bueno, pues más o menos el veneno ambiente de los unidos en México, en Ciudad de México, por supuesto.